La primera vez que fui al llano En una parte del camino, era tarde ya como las 5 Comenzó a bajar el sol y se volvió todo naranja, intenso Los árboles dejaron de ser verdes, se convirtieron en naranja La tierra, el cielo, eso me quedó grabado en la mente Cuando niño tuve unas vivencias claras del color Y en el fondo, ese mundo es el que yo afectivamente prefiero Yo tuve una infancia muy feliz, puedo decirlo Nací en la pastora Me recuerdo con una caja de colores muy grande Que me regaló una amiga de mi abuela Y ese ha sido el recuerdo permanente Desde que yo tengo memoria Mi madre me decía que cuando me llevaron a la escuela Regresaba con una cola de niños detrás Ella me decía, tú te pareces al flautista de Jamelín Porque detrás de ti venían a la casa Una serie de amigos que habían sido en la escuela Mi padre montó una pequeña fábrica de bebidas gaseosas Y los obreros ponían las botellas en una vidriera Y me encantaba ver la transparencia de esas botellas Y ahí en el tiempo pegaba el sol Y se reflejaba en el piso y me coloreaba a mí Esa cosa me quedó, todavía me recuerda las cosas fundamentales que me quedaron Esa deseo de hacer pequeñas industrias Tenía éxitos, otras veces fracasadas Y eso me convirtió en una vida inestable En el sentido que teníamos que mudarnos de sitio, de la casa Cambiar de casa, cambiar de colegio a mitad de año Y llegaba a una escuela, figúrate lo difícil que significa Llegar a una escuela a mitad de año Cuando ya todo el mundo se ha hecho sus amigos Y yo llegaba y era pequeñito, pecoso Y tenía mucho pelo, tenía un bocio Entonces al llegar era la... Bueno, la... Ah, él llegó al lugar de pájaras Porque tenía pecas Bueno, y me masacraban Mi padre hacía los libros de contabilidad Y había unos sellos de goma Y yo agarraba los sellos y me ponía a marcar y a marcar sobre una hoja de papel Y me fascinaba que un solo elemento Multiplicaba al infinito Podría ser formas, manchas Y de igual que no... Era otra cosa de lo que yo tenía en la mano Y entonces me regalaron una imprentita Y me puse a hacer un periodiquito Y eso fue lo que me salvó pues De continuar ser masacrado en las escuelas Como ya sabía que al cambiar de escuela me iba a pasar lo mismo Me llevaba a mis periodiquitos La primaria la hice en una escuela que se llamaba el Colegio Atenas Que por cierto ese señor me aterrorizaba Porque mandaba todas las semanas una nota diciéndole a este niño es un flojo Todo el tiempo haciendo muñequitos y no pone atención a la clase Bueno, mi papá me reclamaba pero con cierta sonrisa Porque más bien se complacía Que a él le gustaba pues Me alababa mis dibujitos Cuando decidí no seguir estudiando el bachillerato Que estudiaba en el Liceo Andrés Bello Le dije al viejito Mira, yo no quiero seguir en esto, en mi mamá No quiero seguir más en esto, yo quiero ser artista Eso en lugar de ser un shock Como ha podido ser dada la noción que existía del artista en la época Para ellos fue una gran alegría Mira, maravilloso, como no Pero eso sí, me dice mi papá Tiene que ser de verdad A tiempo completo y para la vida En serio Y yo le dije, maravilloso Y mi papá me llevó a la escuela Y yo me llevé mis dibujitos que yo había hecho Mis historietas y me aceptaron Y así entré pues en el año 39-40 A la escuela de artes prácticas Y ahí estaban Alejandro Otero, César Enrique, Mateo Manábrez Y en el 41 entra Soto Y Guevara Moreno Yo creo que los artistas de la generación de Carlos Cruz 10 Él por supuesto también incluido Tenían dos grandes referencias a nivel nacional Por una parte los grandes maestros clásicos de la pintura Digamos de la gesta independentista venezolana Y por otra parte tenían la escuela paisajística venezolana De la primera mitad del siglo XX Figuras como Armando Reverón, Cabré, Monasterios Y él mismo cuenta muy a menudo que en particular Eran dos grandes maestros que para él tuvieron una gran importancia Que eran Arturo Micheleina y Cristóbal Rojas Por una parte Cristóbal Rojas tenía una obra importante En la iglesia de la pastora Que era el purgatorio Cuando su papá lo llevaba de niño a menudo los domingos Para hablarle de la obra y supongo también del cristianismo Y también el taller de Micheleina El taller casa de Arturo Micheleina Que estaba a dos o tres cuadras de su casa de infancia Y mientras su abuela hablaba con Doña Lasteña En la viuda de Micheleina Él pasaba a ver los cuadros Y siempre se quedaba maravillado con la vara rota de Micheleina Cuando entra en la escuela Va a encontrarse con un mundo de referencias diferentes Nos encontramos con el maestro Digamos el director de la escuela Que era Antonio Edmundo Monsanto Y que acostumbraba a llevarles a los muchachos A hablarles de lo que veía en sus viajes Era un artista que viajaba bastante Un mundo muy culto Conocía muchísimo el arte Y en particular el arte francés Y una figura que él admiraba Y que le hizo admirar a toda la generación de Carlos Cruz X Otero era uno de ellos por ejemplo Que era por Cézanne Allí descubre al posimpresionismo Al impresionismo Y después de la figura tutelar Que es Cézanne para la mayoría de ellos Descubren al cubismo Así como fue en la escuela primaria Que venían los alumnos a mi casa En la escuela de artes plásticas También venía Cuando me hice amigo de Soto Venía Soto a la casa Alejandro Y mi mamá siempre me decía Anda con los artistas No andes sino Esa es la gente que tú debes frecuentar Y así fue Una vez mi madre Regresa furiosa a la casa Y me dice Me he encontrado con una amiga de mi infancia Eso es increíble Figúrate que me pregunta Mariana, ¿cómo estás? ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? Y sí, tengo un hijo Un hijo, qué maravilla ¿Y qué estudia? ¿Medicina? No Ah, derecho No, no, no Ingeniero No, no ¿Y qué es? Ah, es pintor Ay, pobrecito Va a morir tuérculoso Como Cristóbal Rojas O borracho Como lo hace La escuela de arte en práctica Esa era la imagen De un artista En la época Yo tenía vergüenza De que me financiaran Los estudios Y como hacía Las tiras cómicas Eso era Había un mercado Para eso Me financiaba Mis estudios Con las Las tiras cómicas Y las ilustraciones Para los periódicos Y ahí Mi papá me decía Ten cuidado Y se lo decía A mis amigos Alejandro Y a Soto Mira Ten cuidado con Carlos Porque se había convertido En un muñequero Eso es muy peligroso Eso es la publicidad Del periodismo Para un artista Pero felizmente Yo tuve Eso me sirvió De una advertencia Y he podido A través de mi vida Separar Lo que fue Para ganarme la vida Que me daba placer también Y luego Lo que fue Mi trabajo En investigación La escuela La gran vedette Era Alejandro Él es el primero Que se va De nuestra generación A Europa Y Alejandro Nos trajo Una sorpresa Años después Con las cafeteras A mí me gustaba mucho La pintura De Francisco Narváez Y otro artista Que es Héctor Poleo Héctor Poleo Trajo una exposición A Caracas Regresando de México Donde también nos reveló Que había otra manera De pintar Otra manera Del discurso plástico Que trajo en esa época El famoso cuadro Los comisarios Y ahí estábamos todos A esa exposición Viendo cómo se podía Pintar de otra manera Y no a la manera De Cezanne O de Picasso Se dio una cosa Muy graciosa Muy graciosa no Grave A los dos años De estar en la escuela Yo empecé a aburrirme De la pintura Porque yo disfrutaba Muchísimo pintando Y mis compañeros Estaban en un drama Permanente Hablaban de la pintura Es una tragedia Pintar Era un drama Y las cosas que hacían Eran colores Sucios Negros Oscuros Manchas Feas Para mi manera de ver Y yo le había oído A mis profesores Un año antes Que el color Tenía que ser transparente Límpido Que no se usara el negro Porque ensuciaba el color Entonces Una reflexión Que me dice Bueno Si yo Disfruto pintando Y la pintura Es sufrir Entonces yo no soy artista Yo me equivoqué Me salí A los dos años De los cursos De arte puro Y me dediqué De lleno A ganarme la vida Como gráfico Como diseñador Como ilustrador Y me quedé en la escuela Entraba por las tardes Al final de la tarde Hasta las 11 de la noche Estudiando profesorado De educación artística Y gráfica Y grabado Allí me quedé Y seguía pintando Pero Y la otra cosa Que me entró Una rebelde sin causa Y yo decía Pero bueno ¿Por qué todo el mundo Tiene que pintar Como Picasso? Todo el mundo Tiene que pintar Como Cezanne Tiene que ser Otra salida Y bueno Mi escasa formación Mi única rebeldía Fue No pinto más con óleo Pinto con guay Y además de pintar Las figuras realistas Como la academia Voy a hacer unos muñecos Feos Deformes Caricaturescos Para hacer Una pintura diferente Desde niño A mí me fascinaba mucho Lo que podríamos llamar La multiplicación De la imagen Cuando veía a mi padre Con los sellos de Gómez Que yo así La imprentica Y un tío Me regaló Una cámara Una cámara de cine Y con los amigos Hacíamos pequeños Sketch Para divertirnos Era muy gracioso Y entonces Nos reuníamos Los muchachos De la pastora Arriba Vendíamos botellas vacías Y periódicos Y con ese dinerito Compramos Los rollitos Y hacíamos Comedias De vaquero Y de capa y espalda Cuando La Creole La compañía petrolera Hubo necesidad De una publicidad mayor En Venezuela Porque había comenzado Un mercado También se había Empleado el mercado Llamó a su agencia Internacional Macanerison A fundar Una sucursal Acá Y me llamaron A mí Puesto que ya Yo trabajaba Para la revista El Farol La revista El Farol La Creole Y le hacía Ilustraciones Y avisos Entonces Yo fui Director de arte Durante seis años De Macanerison Yo creí que Podría ser O lo que debía ser El deber De un pintor Era contar Su historia Contar la historia De su tiempo Contarla con imágenes Y así comencé Y durante mucho tiempo Hice Lo que yo creía Que había que Denunciar Que había que hacer Que la gente Tomara conciencia Que eran los ranchitos Y la miseria Pero lo hacía De una manera Que lucía más bien Pintoresca Y complaciente No dramática Entonces ese discurso Que yo creía Que era muy revolucionario Lo compraban Los que yo precisamente Los hacía culpables De la miseria Llegó un momento En que Dije No, esto no puede ser Algo malo Algo anda mal O yo estoy haciendo El payaso O este discurso Está mal O las soluciones sociales No se resuelven Con la pintura Juliás comienza Entonces a dudar Muchísimo De su propio trabajo Él pensaba En ese momento O hasta ese momento Que la validez histórica De su obra Dependería De la pertinencia Que tuviera Desde el punto de vista Social y político Y se encuentra Con un grupo de artistas Que le están diciendo Que no Que la validez histórica De su obra Dependerá de la manera O en la medida En que esa obra Pueda aportar algo De la historia del arte Y esa reflexión Me lleva A descubrir Algo diferente A lo que yo me había Imaginado Que era la pintura No era Escribir su tiempo Y pintando O narrando Lo que estaba viendo Con un discurso Tradicional No La pintura Era invención Esa angustia Se convirtió En una angustia mayor Porque entonces Porque entonces ¿Cómo no? ¿Qué inventar? ¿Y qué decir? Eso tomó tiempo Y inmediatamente Regreso entonces A lo que yo repudiaba Que era el arte abstracto Yo en Mondrian Hasta me decía Bueno Que eso es un Eso es una Eso sirve para las artes gráficas Y hacía Hice unos cuadros Mezclando Unas cosas figurativas Con una estructura Mondrianesca Y hay una verdadera mezcla Entre lo que era La pintura que él venía haciendo De protesta De social Y lo que es La estructura plástica De Mondrian Cosas que hoy a él Le generan mucho dolor Pues porque Para él son Un testimonio Inequívoco De una crisis profunda Que fue para él Muy dolorosa Las crisis Que uno sufre Cuando descubre Que lo que está haciendo No tiene validez Le pone a uno muy triste Y ya las últimas cosas Figurativas que hacía Me causaron una gran tristeza Entonces Decidí Que el arte Era la invención Pero la invención pura Buscar Que el discurso plástico Fuese Otra cosa Que no la que yo había Estaba viviendo Buscar salidas Si yo encontrase Algo que abriese Un camino A la pintura Para hacer Otras cosas Que no son Que no están dichas Esa reflexión Disciplinada Y con lecturas De física De fisiología De la visión De filósofo De lo que decían Los artistas Bueno Me llevó A poco a poco Muy lentamente A estructurarme Eso combinado Con experimentaciones Materializadas El artista Tiene que No solamente Teorizar Sino materializar Porque las ideas Solas Intoxican Durante todo ese periodo De crisis Entre 50 y el 54 Y por supuesto Ya a partir del 54 De manera sistemática Él comienza Parte de la crisis Consiste en eso En preguntarse Bueno ¿Qué es lo que es realmente Para él Profundamente genuino? Porque él decía Que no podía ver Tampoco una pintura Históricamente válida Sino era también Una pintura Que era para él Profundamente Sincera Una pintura Donde él Sus preocupaciones Estuvieran Con la más absoluta Sinceridad Expresadas también Y él comienza A hacerse toda Una serie de preguntas Bueno ¿Qué es lo que a mí Realmente en la pintura Me apasiona? ¿Qué es lo que a mí En la pintura Me hace decir ¿Qué es eso Lo que yo quiero hacer Y no otra cosa? Parte de un trabajo De una interiorización Que lleva varios años Y cuya conclusión Va a ser para él Que es efectivamente El color ¿Por qué me dediqué al color? Todas esas vivencias De infancia Y de adolescencia Puede que hayan ayudado Pero fue producto De un análisis Cuando ya me di cuenta De que el arte Era invención pura Y que no era solamente Relatarlo Mi entorno Sino crear un lenguaje Propio Y que pudiesen De cierta manera Abrir posibilidades Para el discurso Del arte universal Es muy ambicioso Nadie lo logra Puede que tomes Conciencia de ello Pero eso no significa Que logres un discurso Que realmente Tenga trascendencia Pero al menos Yo tenía esa ambición Porque su problema No era solamente Entonces dedicarse A hacer obras Donde el color Tuviera un lugar importante Sino era aportar Un elemento nuevo A la historia del color En el arte occidental Bueno, yo fui Mi parrandero ¿Sabes? Bueno, por eso Nos hicimos amigos Soto y yo Porque él también Le gustaba la parranda Y a mí también Siempre estuvimos cerca De la música Tocábamos siempre La guitarra Pero siempre En el plan De serenatero Estoy varias veces A punto de que Me pusieran El guante Pero supe escaparme Pero llegó el momento En que Me encontré a Mirta A mí me enamoró La familia de ella Su madre Su tía Era una familia En San José Esa vieja familia Cuando yo entraba En esa casa Sentía una paz inmensa Y Mirta Transmitía eso Y me lo transmitió Durante toda la vida Y dije Esto es lo que yo necesito Porque un artista Hay unos que necesitan El tormento Para crear Yo me analicé Yo necesito paz Y ella me dio La paz Durante toda mi vida Para poder hacer Mi trabajo Y me acompañó Sin protestas Y colaboró Enormemente Y bueno Aquí está El testimonio Y en esa época Pues Yo me la gané Yo lo digo A punta De serenata Cuando nos casamos Ya yo tenía Una estabilidad económica Ya yo trabajaba En la publicidad Tenía Que vivimos bien Y yo me acuerdo Que cuando nos Fuimos a París Que decidimos Irnos a París Que nos pareció Que la vida Aquí ya no era Para nosotros Que no había Posibilidades Que era sumamente Humillante Sobre todo Para la gente pensante Los intelectuales Amigos Los escritores Recuerdo que íbamos Mirta y yo A una fiesta Amigos nuestros Que estábamos Cotocando Cantando Y de repente Llegaba un Tenientito Un militarcito Nos dejaban solos Y se iban a hacer La corte Al militar Eso también Me hizo sentir Muy mal Hasta que decidimos Mi mujer Y yo Mira este país No es para nosotros Nos vamos Yo creo que ya encontré La focalización De lo que yo quiero Ya esta deriva En la cual he estado Durante estos años Yo creo que ha terminado Presiento Que ya voy A encontrar algo Que sea interesante Y nos fuimos A España Hicimos un equipo Ella tuvo la capacidad De organizar el equipo Enseñó a los hijos A la disciplina A ser buena gente A no traicionar a nadie A la amistad Ante todo Los amigos Y el trabajo La disciplina Y así ha sido mi hijo Y mis nietos Han seguido Por el mismo Camino Estoy muy contento Esta fue la idea De Mirta De buscar las fotos De todos Más o menos La misma edad Este es mi padre Este soy yo Este es Mirta Este es su mamá Este es Carlito Y sus hijos Este es Jorge Y sus hijos Y Adriana Y sus hijos Esto que tú ves aquí Son los que Vimos en el taller Trabajando Ya han pasado Muchos años Mi primera ida A Europa Fue en el 55 Cuando ya había comenzado A estructurar Mi discurso Compartido Que llamaba yo Las cosas manipulables Cuando llego Por mi veras a París Iba en el tren Y me compré Un libro En la estación De Barcelona Dice Aprenda francés En ocho horas Entonces Ibas Acostado en el piso Del vagón Mientras los niños De Mirta Dormían en el asiento Aprendiendo francés Cuando llegué a París Sentía un ardor En la espalera Que con la vibración Del tren Me había Dañado Toda la piel De la columna Llego a París Buscando a Soto Y Soto me dice No venga Tengo lechina Anda a ver La exposición Del movimiento Y así Así fue como Comezó Fui a Donde Denis René Muy gentil Me mostró Toda la exposición Dio catálogo Hablamos Y Me sentí Sumamente estimulado Porque Dije Bueno Yo en aquel mundo Perdido Por donde no pasan Las coordenadas De la historia He descubierto He estructurado Esto Quiere decir Que no me he equivocado Entonces Eso me ayudó A reforzar Y a intensificar Mi estructura La búsqueda Las lecturas Y a La experimentación Regresé a España Ya yo Ya conocía Las teorías De 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 Albers De Ya me había Leado De Comenzé a hacer Una forma Orgánica Como parénquimas Haciendo Superposición De esas parénquimas Con colores Para La vibración Del color Ya comienza Ahí una investigación De la inestabilidad De lo bidimensional Que ya solo había Hecho Mondrian Con el Boogie Boogie Era el plano Que se movía Aparentemente Se movía Yo con estas Formas de color Superponía Había vibraciones Ya comienza allí Realmente La vía directa Hacia la Estructuración De la Plataforma Cromática He constatado Que Mientras más Simple Uno diga El discurso Más llega A la gente Luego Vengo a Caracas Y Un día Buscando La inestabilidad Del color El azar Siempre ayuda A las cosas La investigación Siempre lleva A compañía El azar El conocimiento La pasión Y el azar Yo estaba diseñando Un programa Para un concierto De la Sinfónica De Nueva York Y yo estaba haciendo El catálogo De la invitación Y Estaba frente A mi mesa de dibujo Y había puesto La página La página De izquierda La había puesto Roja La contracarátula Y la primera página Blanca Entonces Con la lámpara El azar Pues viendo El resultado Veo que se empieza A colorear La página blanca Se me vuelve Rosada Y a la medida Que la acercaba Se volvía Más intensa Bueno eso fue La euforia De allí Aquí está Una manera De decir Otra manera El color En lugar de hacer Una lectura Perpendicular Si yo hago Una lectura Indirecta Entonces yo creo Una atmósfera Y leo Una atmósfera De color En el aire Leo el color En el espacio Y aquí estaba El color En el espacio Unido a lo que era El problema De las artes gráficas Porque él era Diseñador Y publicista Descubre los trabajos De Edwin Land Que es el que inventa La fotografía Polaroid Y es algo Que lo fascina A él Porque Él descubre Que Edwin Land Logra producir Todo el espectro solar A partir De dos colores Nada más El rojo Y el verde Y aquí está La base De todo mi trabajo Esto es pues La plataforma Y el meollo De donde sale Todo mi trabajo Hay un color Al lado del otro Genera un tercer color ¿Dónde lo genera? Justo donde se mueve ¿Por qué lo genera? Porque el ojo Es un prospector Que está continuamente Moviéndose Un aparato construido Para prospectar ¿No? Para la prospección La pintura De siglos Es esto que está acá Una forma Al lado de la otra Si yo destruyo Esa forma Y la convierto En un módulo O un ágil En un módulo lineal Yo tengo aquí Un amarillo O uno se acerca Y se aleja Ahí está el amarillo Si tú te acercas Ves Vienes A la identidad Del color Ya teniendo Este módulo Puedo construir Lo que quiera Tengo toda la libertad ¿Por qué? Fíjate Esto es un solo elemento Que al multiplicarlo Al infinito Genera Otra cosa Que el punto de partida Como el El cero y el uno Por acumulación Generas otras cosas Esto es lo mismo Aquí no hay ningún cuadrado Lo que hay es Una sucesión De módulos Había destruido La forma Un binomio Que era eterno Forma Y luego que el color Existe Sin necesidad De la forma El color Es un hecho autónomo El cual no necesita De forma para existir Y lo llevan a su máxima Presión En las ambientaciones De cromosaturación Donde no hay forma Sino uno está bañado Por el color Y constata Que el color Se va modificando Y transformando Con nosotros A medida que nos desplazamos Y en el espacio Entonces cuando entras El robo Mira la flexibilidad Se vuelve una niebla Venga, rápido Se vuelve La gente me pregunta ¿De dónde sale el humo? Mira la intensidad El robo Mira los matices Que son los violentos Los grises No es malo Desde el principio Esto fue un arte Programado Yo como dije Que tuve que organizarme Organizar mi cabeza Organizar mi trabajo Esto lo hacía Lo hacía yo con crellón Y eso Ahora lo hago Muy bonito Con la computadora Mira ahora Con la computadora Me queda lo más bonito Esta es la fisicomía Número uno En ella Mandé a cortar Unas laminitas de cartón Que tenían 50 centímetros De largo Por dos centímetros De espesor Y otras De un centímetro Más estrechas Que fui combinando Y alternando Armé la primera fisicomía Y llamo a Mirta Y a Carlos Y a Jorge Venga para que vean Y ellos Fascinados Empiezan a Caminar Y Jorge Uno de esos brincos Que ellos se cayó Y le ha dado Una soberana patada A la fisicomía Y me dice Yo me acuerdo todavía La cantidad de palitos Y cartoncitos Por el espacio Un año más tarde De haber realizado Su primera fisicomía Y su primera edición cromática Que marcan el inicio De su obra madura Realmente Cruz Díaz expone En el Museo de Villas Artes En 1960 La gente veía Aquello ¿Qué es eso? Muchos me dijeron Y eso no es un display Publicitario Como yo trabajaba En la publicidad Ya en vista de eso Y bueno Algo pasa aquí Muy grave Yo veía Todo lo que iba a pasar Y sabía Que eso tenía Un gran porvenir De desarrollo Y si no había Una recepción Bueno Tal vez Algún día Llegaría a desmoralizarme Y le dije a mi mujer Mira Y aquí está pasando Lo siguiente Yo quiero presentar Esto a una plataforma De proyección Que la gente Vea esto Que he estructurado Y ahí es donde Vuelvo otra vez A hacerle un elogio Formidable A Mirta Y nos vamos Conté día a día Porque era una desesperación Me sentía amarrado Como a unas lianas Imposible deshacerme de ellas Hasta que al fin Logré Cuando venía La última mesa de dibujos Que fue un gran alivio Y nos vinimos en barco Y llegué Hace el octubre Sí 12 de octubre Cristóbal Colón Al revés Nos instalamos el año 63 Aquí En la Ruy Pierre Semar Y unos años después El 72 creo Me instalé en esto Este taller Que es una carnicería Que es una carnicería Yo era cliente del carnicero Me decía Burdon Le compré el sitio Y entonces Lo condicioné Para mi taller Entonces En el tiempo Yo tenía Dejaba la puerta Abierta Una vez Entró Unas alemanas Dos señoras La viejecita Agarra de la mano Y entran Y se quedan Como tres minutos Estupefaltas Viento Todo así ¿Qué es eso? Sin decir palabras Entonces Una de ellas Me dice En un tono Muy marcada Alemán Está prohibido Anunciar fuera Lo que no hay dentro Y se fueron Porque como dije Yo tenía el letrero Carnicería Trifería Y aves ¿Cómo se va Monsieur Fus? ¿Cómo se va? ¿Más bien? ¿Y la familia? Gracias Dentro de la investigación Que hizo Carlos Cruz Díaz Sobre el color Sobre el color En la historia Del arte occidental Los impresionistas Juegan un papel Fundamental Y bueno Los impresionistas Como te digo Me impresionaron Porque Eran Muy realistas Monet Por ejemplo Hizo Para dar Para demostrar Esa movilidad De la luz Y el color Pintó La lateral De Erwan En muchos tiempos Muchas veces Entonces Mientras Monet Vería ese rosa Sobre la catedral Lo veía Iba a la paleta Preparaba el color En la paleta Luego Lo ponía Sobre la tela Allá Hay un tiempo X El cual Cuando volvía La mirada Hacia la catedral Y ese rosa Había desaparecido Es una vivencia De algo Que ellos vieron Y lo plasmaron Pero es un recuerdo No es la realidad Misma del color Era Intentar hablar Del color Como un fenómeno Que se produce En el tiempo Y en constante mutación Pero sobre un soporte fijo Que era la pintura La tela Y el óleo Sobre la tela Y la superación De esa contradicción Precisamente La aborda Carlos Cruz X Generando Soportes Mutables Que registraran Toda la mutabilidad Propia Del color De la luz Y de su comportamiento Es una trampa De luz Prácticamente Tú lo desplazas Y de acuerdo Al ángulo de vista Y la cantidad De luz Que reciba El color Se modifica Es decir El color Adquiere su condición Intrínseca Una situación Efímera Del instante Un instante De la luz De la luz El color De la luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.